Francisco Coloane Cárdenas nació el 19 de julio de 1910 en el pequeño pueblo de Kemchi ubicado en la provincia de Chiloé. Los trabajos que consiguió a temprana edad como aprendiz de capataz en la Tierra del Fuego y escribiente de la Armada de Chile le otorgaron la inspiración necesaria para desarrollar su escritura. El extrema austral de América del Sur y sus mares fueron los dos escenarios principales con los cuales Coloane fue desarrollando sus historias en los años 40. La lucha continua del hombre y su entorno, siempre situado en las regiones inhóspitas del sur o en las soledades de alta mar, fueron sus temáticas recurrentes y que fueron representadas en grandes libros como Cabo de Hornos y El último Grumete de la Baquedano. Además de desarrollar una carrera como escritor, realizó también una prolífica tarea como periodista y redactor en distintos medios de prensa, tales como La Crónica, El Siglo y la revista ZigZag. Esta faceta lo llevó a ser presidente de la Sociedad de Escritores de Chile y miembro del Colegio de Periodistas. Con varias obras publicadas, Francisco Coloane recibió dos importantes distinciones en vida, el Premio de la Sociedad de Escritores en 1957 y el Premio Nacional de Literatura en 1964. Con una extensa trayectoria, Coloane logró convertirse en uno de los escritores chilenos más importantes, con una obra reconocida a nivel nacional e internacional.